De una vez quiero iniciar diciendo que no ha cambiado ninguna regla. Hoy se vale picarla. No le haga caso a minor en absolutamente nada y usted tampoco se haya llevado por minor. Puedes picarla y es más fácil. No, no hay que picarla, que la pica de una vez, listo, se va. Empezamos. Empieza con la bola caliente, ya. Dele, dele, pase, pase. Está bonita, está bonita esta primer pregunta. Como cultura general, total y absoluta. Total y absoluta. Minor, minor, minor. No, país, país. Minor, minor, minor. Minor, minor. País. Diego, Diego, Diego. Minor o país? País. ¿Yo la tiré y sonó? Minor, minor, minor. Minor, me dice todo el mundo. Minor, me dice aquí, minor. Como que no te quieren. Minor. Yo dije país, pero bueno. Porque es bien difícil esta. Bueno, yo no me la sabía. ¿Cuántos votos obtuvo Messi en la votación para el Balón de Oro 2019? Salió en una nota. Así es que le dio una nota. Así es que le dio una nota. Salió en una nota. Y bueno. 208 votos. ¿Cuántos votos? 208 votos. Muy poquitos. No veo la nota, ¿verdad? No veo la nota porque es muy poquitos. Y 400. Le doy otra más. No sé que nunca. Ey, ey. Simplemente para oírlo batear. Dígame tu número. ¿Cuándo siempre va? Como 1100 votos. No, no, no. No, no. No, no. ¿Cuántos serán? 686 votos a solo 7 de distancia de Virgil van... Virgil van Dijk. Van Dijk. Van Dijk, exactamente. Sigue corriendo. Van Dijk, ¿cómo se pronuncia, verdad? Van Dijk. Van Dijk. Dijay de Ibiza. Van Dijk, líder en España. ¿Cómo les dice? Van Dijk. Van Dijk. Adiós, Dijay. No, Van Dijk. ¡Ah! Fofo, se casi nunca le toca responder nada. La asistencia fue de Sean Scott. Pero es cultura general y es de colegio. Van Dijk. Es el chatra de conexión. ¿Cómo se llama el autor o quién es el autor de la novela? Marcos Ramírez. No me lo dice de verdad. Creo que abandona el set. Facilísimo. Yo no me lo sé. Mario Chacón. ¿Marcos Ramírez? Mario Chacón, de la media vecina. Marco Ramírez es un controlista de la radio, sí. No, no, no. Marco Ramírez es un libro casi clásico de Costa Rica. Casi clásico. Es en el cole mío. Alan Agüero. Tres, por favor, rojo. Es de la radio, Marco Ramírez. ¿Quién lo escribió? Alan Poe. No, no, no. Ya está, ya está. El gato negro. Teme eso. Teme eso, por favor, déme despedirse usted y me saluda a su profesora de español. Ah, Calufa. Calufa fue quien siguió ese libro. Yo eso tampoco lo vi. ¿Tampoco lo veo? Marco Ramírez. Hasta creo que hace una serie se hizo de Marco Ramírez. Los tiempos han cambiado yo. No, pero todo el mundo tiene que ser. No, de Marco Ramírez es una película, ¿o no? ¿Qué? ¿Fue una película? No, fue una especie de serie que hicieron. Perdón. Vamos, corre, corre, camine, corre. Uno de los escritores más importantes de este país, Caloril Fallas. También escritor de Mamita Yunai. Ah, sí. Dani, ¿en qué año debutó Jan Scott con la Selección Nacional de Costa Rica? Con la Selección. Qué fácil. En todo el proceso. De este año. Este año. Tomatosas. Tomatosas, 2019. Efectivamente, Dani. Él es de las diagonales. Cuando hacías al 300, 43 diagonales. Él es de las diagonales. Cada 45 minutos. ¿Me convences y me dices contra qué equipo? Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, claro. Febrero. Dele, dele. Dos de febrero. Dele, dele. Bien, Dani, grande. Las diagonales violentas. Tiren bien ese balón. Tiren bien ese balón. Ajá. Debut, debut, debut en el juego. Ahí va, Fofo. Fofo, ahí va, ahí va, Brenda. Fofo. Dios mío. Ahí va, Fofo. Bendita, sí. Yo creo que te vamos a aplaudir porque estaba difícil. Minutos de Gabriel Leiva en la apertura 2019. Amigo, Rol. Estuvo lesionado. Estamos hablando de... Volados, estamos hablando de... Solo volados, Brenda, a ver. De... Tiene que empezar a hacer su palabra. 630. Gabriel Leiva. Más, más. Por ser la primera vez le voy a dar la oportunidad. Son más. 980. Ya no puedo dar más oportunidades. Me encanta la cámara. 222 minutos y deja ir. Bueno, aprendí. No, no, hay frase. No, 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 no. Hay que hacer frase nueva. Él es amigo de Rodolfo. ¿A mí sí? Sí. Verdad, bueno. Chao, Brenda, que te vaya bien. Bien, Gabriel Leiva. Sí, el balón. Estudieron juntos... No, jugaron juntos en Turrialba. En Turrialba se formaron. Un saludo a Gonzalo y Schumann. Sí, 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 sí. Voy a ponerle... Bueno, yo creo que ahora esto sí ha variado muchísimo. Pero, ¿cuáles son los estados de la materia? Sólido, líquido, gaseoso, coloidal. Sí, se lo voy a valer porque antes le decían así coloidal, ahora le dicen plasma. Pero es coloidal. Muy bien, ya. Sólido, líquido, gaseoso y coloidal. Coloidal. Ahora se le dice plasma. Ah, ok. Bien. Bien, Chauay, bien. Es lo mismo, es lo mismo. Siga, siga, siga. Siga, siga. ¿No es el rolfo? Decide que vaya a estudiar. Decide que vaya a estudiar. ¿No sabrán ni quiénes escribí un libro de aquí? Sí, sí. Vele, 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 hija, que se ve el balcone. Pásale, Jan. Bueno, corre. Traigámoslo el domingo también. Si lo trajimos a ti, traigámoslo a Jan ahora. Qué terrible. Bien, país. País. Bien, Diego. Ah. No, hombre, más fácil. Más facilito. ¿Quién fue el futbolista que robó el penal, la serie entre Zapriza y Heredia? No, si no la dice. Esta es para Pablo Guzmán. Vamos, Heredia. Leal. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Randal Leal. Bien. Vamos, Heredia. Y ahora, por cierto, fue su último partido con Zapriza. ¿Por qué se va para Nashville? Daniel Martínez Ovaris. 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 Si quieren, me ponen para que la gente se burle cuando lo diga. ¿Vamos? Están perdidos. ¿Cómo se llama? Ahí va. A la Miranda, le digo que es su equipo de Malta. De verdad, juega. Dice que es un país precioso, Malta. Yo pensé que se había retirado. Creo que se llama, o se pronuncia así, Gutia United o Gutiá United. Es un país hermoso, Malta. ¿Puede ser un país hermoso? Pequeño, pero no, me han contado. ¿Pero te han contado eso? Lo vi en una película. Es hermoso, Malta. ¿Puede ser un país? No, pero lo vi en una foto. Yo lo hago en una foto. Muy bien. Corramos. Ataquemos el odio. Como si nada de eso se le tocara. Pero no, dicen que es muy lindo, es cierto. Ataquemos el odio. Dicen que es muy lindo. Pasa ese balón. Corre. Bien. ¿Veis? Ahora sí. Todos contra Jan, parece. Ah, pero está tirando medio peligroso, ¿eh? Ajá. Y se la está jugando. ¡Ah! Se está... Ok. ¿Quiénes se enfrentaron en la final de la Champions League en la temporada 1998-1999? Eh, 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 Pablo. Manchester United y Bayern Munich. Eh, pero se la dijo Pablo. No. Pero usted otra pregunta. Pablo, usted está... Usted está asesorado para la próxima, de verdad. Pablo no sabe nada de eso. La gran final, la gran final donde el Manchester United... Le dio vuelta, ¿no? Termina ganándole el partido. Por supuesto. Ok, vamos. ¿Vuelve a correr? Está muy clara, ¿no? La que viene para que sepan y se preparen es de... No, pero mirá, ahí la está tirando. De español, vamos. Tiremos ese balón bien. Mirá, mirá. No es voleibol. No es voleibol, país. No, no. No es voleibol, país. Gabas. No, pero a ver. Y bueno. Ay, normal. ¿Qué pasa, güero? Ah, bueno. Ahora vamos a hablar en la oficina. Ok, eso es de español, Gabas. A ver. No, pero en español... Una vez te hice estrellado si te fue bien en español. A ver. De acuerdo al acento de las palabras, ¿cómo se clasifican? O de acuerdo a su acento, ¿cómo se clasifican las palabras? Aguda, graves y esdrújulas. Muy bien. Y hace falta una. Falta una, ¿eh? Falta una. Aguda, graves, esdrújula. Y... Ah, yo voy a decir que la dice también. No, ¿cómo? Porque... En Argentina sabíamos tres, pero tiene razón. Es el español de Costa Rica. No, no, no. Es el español. Pablito, te falta una. Una, una. Vamos, Pablito. Estas tres están bien. Hace falta una. Ahí, ahí, ahí. Hace falta una. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Están saltando? ¿Por allá? Agudas. Ajá. ¿Por qué hay? Esdrújula, grave, aguda. Aguda, grave, esdrújula. La palabra esdrújula es esdrújula. Es esdrújula, pero... Por mucho tiempo también. Ya damos uno y no pudo el capi sostenerte. ¿Qué era? Sobre esdrújula. No seas malo. Te juro, te juro, por mi mamá, que nunca enseñaron... ¿Cuántas tocamos esas nosotros allá? Bueno, no sé vos, Pablito. Yo acá sabía, pero vos no. ¡No! Le estás mintiendo a los niños. Le estás mintiendo a los niños. Ya no sabía. Estaba dando cátedra, ya no sabía. Pablo. El que empiece a estudiar ahora. Pablo, igual. Anda, que ahora lo vemos. Sobre esdrújula. Qué buena. Se la estaban cantando, ¿ah? Pero no sabíamos, no sabíamos. Allá se... Casi que se la decíamos. Viene, sigue, corre. Corre. Tome. Era muy evidente. Pablito, sobre esdrújula, la palabra sobre esdrújula. Sobre esdrújula, muy evidente. Esa es tu filosofía de por qué. Muy bien. Te voy a hacer la pregunta. Muy fácil para vos, país. Dale. ¿Quién fue el ganador de la Copa Libertadores en el año 2017? Qué fácil. Copa Libertadores en el año 2017. Sudamericano y no sabe. Romíndose las uñas. ¿Quién? 2019, Flamengo. 2018, River. 2017. ¿La prisa no fue? Decime nada más de qué país es. No, no, no. No le voy a decir nada. ¿Qué dice el público? ¿Mucho tiempo ya? Vasco de la gama. Vasco de la gama. No, pero no. No. ¿Quién era de ese país? ¿Quién era Brasil? Sí. El gremio. El gremio. ¡Ay! Estuve a punto de decirlo. El gremio. Era para que gane el chance. Tras vencer a Lanús, alzaron su tercer título de ese torneo. Por lo cual, tenemos ganador de la Bola Caliente.